Ella, ella ya me olvidó Que yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba No, ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla Sin cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva la arena Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo, yo no puedo olvidarla Ay, yo, yo no puedo olvidarla